Hola, primero que todo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo tan inmenso, tan inmenso que ha tenido el video de La Bombonera, ya vamos a llegar a 300 mil reproducciones Wow, de verdad, muchísimas gracias Y muchos de ustedes me han estado escribiendo por redes sociales de cómo se consiguen las boletas para este maravilloso partido Digamos, están viendo ahorita en pantalla Me dice Yosimar Rayalpizo Espinosa Buenos días Luis, saludos desde Panamá Una consulta y estaría muy agradecido Vi tu video de La Bombonera y la verdad, he preguntado e investigado sobre las entradas Otro me ha dicho Uh, Rayalpizo SM Hola Luis, saludos, ¿me podrías compartir la página donde conseguiste la entrada para La Bombonera? Otro, Sebastián.rayalpizo.jimenez Hola parcero, he estado viendo tus videos y quería preguntarte una cosa Soy colombiano y estoy tan seguro que es acerca de cómo se consiguen las boletas de La Bombonera Acá soy Anadi Hola Luis, saludos desde Monterrey Saludos Quiero agradecerte el video de La Bombonera, literal lloré contigo Muchos de ustedes me han estado escribiendo en redes sociales o en el video Que los hice llorar y de verdad lo sentí Y espero que cuando tengan la oportunidad de ir cada uno de ustedes Sientan lo mismo que yo sentí Acá me dice Diego, hace 7 horas Hola Luis, ¿cómo estás? Veo que fuiste a La Bombonera, pienso viajar en el mes de octubre Pero no tengo mucho conocimiento de cómo comprar las boletas Tranquilo Diego, acá te lo voy a ayudar Entonces, así muchas personas a lo largo de estos 7, 8 meses Me han estado escribiendo de cómo se consiguen las boletas Y de verdad es extremadamente fácil Entonces vamos aquí, cada uno a su reproductor La de Google o Safari, lo que quieran Y ponen en Google así Vamos a hacer otra, ya lo tenía acá Ponen via Google Entonces lo buscan Y es el primero que les sale Entran al primero Y arriba a la derecha ponen En el menú y sale la denominación en dólares Depende del país donde ustedes estén viendo lo ponen Pesos argentinos Brasileros, bolivianos Todos los que ustedes quieran lo ponen Vamos a dejarlo en dólares Que es la moneda universal Para que todos entendamos Aquí cambian el lenguaje Para que todos entendamos Español Y le ponemos el país Que ahorita me encuentro en Atlanta En Estados Unidos Vamos a ponerle Como si nosotros viviéramos en Colombia Porque yo soy colombiano Mentiras Después ponemos aquí en cambiar país Y vamos a buscar el país Donde se realiza el evento Entonces, perdón por eso Lo buscan Argentina Y ahí sale, mire Entradas River Play Entradas Superliga Argentina Entradas CA Boca Juniors Esta página es súper importante Porque si ustedes no lo sabían Para entrar a un partido Boca Juniors Es extremadamente complicado Porque no venden las boletas en la taquilla Como cualquier equipo del mundo Muy pocos equipos son como Como Boca Que se Las entradas las hacen a los socios Alguien tiene que pagar Mes a mes Una cuota Como una renta Para poder ir a A los partidos Y por eso es que siempre Siempre, siempre Está lleno el El estadio Entonces, miren Entran acá Entradas de Boca El siguiente partido Es Boca Versus Estudiantes El 15 de Septiembre El siguiente Es el de San Lorenzo Boca Pero ese no sirve Porque Boca es de visitante Pero aquí Aquí abajo Sale el 29 de Septiembre El domingo Boca Versus Nudels Vamos a entrar El de Estudiantes Que es el 15 Dentro de 15 días Vamos a poner Ver entradas Para que ustedes vean Dice 51 personas Visualizaron este evento Durante la última hora Claro Todo el mundo Se la pasa buscando Estos partidos Porque son muy pocas Las boletas En las cuales Se venden Abajo dice Queda menos de un por ciento Del total De las localidades Entonces ¿Cuántas entradas Quieren? Yo puse una Vamos a ver el precio Por una sola boleta Ponemos continuar Mejor precio Mejor ubicación Mejor precio Ubicación Vamos a ponerle Mejor precio Porque sé que Muchos de ustedes No les importa La ubicación Sino Vivir de verdad La experiencia Al menor costo Y es que de verdad Es muy costoso Se van a dar cuenta Vamos a poner Continuar Y aquí empiezan Mire Si ven En la primera Sale el estadio De boca Al costado derecho Sale la línea azul Es muy Muy arriba Si se ve Se ve bien Pero No es la Que ustedes esperan Pero estoy viendo Que es Bastante económico A lo A lo que vi La última vez Cuando fui Entonces Vamos a seguir Viendo Las localidades Que se ven Las localidades Si ¿Por qué esto Está tan económico? Este partido Es de la liga Boca estudiantes A ver Partidos en casa Necesito ver ¿Por qué Está tan económico Las Las entradas? Este partido Es de qué? Argentina La semana Siguiente ¿Por qué Está tan económico? Esto es de la ¿Cómo? Ah pues Sábado Falta la bombonera Domingo Día y hora Por confirmar Vamos a entrar Otra vez Perdón Es que me parece Demasiado Raro Que esté Ese precio Porque Ahí arriba Era súper Costoso Yo fui a un partido Ya en los últimos De la Superliga Pero Pareciera como si Este fuera diferente Bueno entonces Miren 45 dólares Arriba Aquí al costa Derecho Como lo vienen Abajo Esta es la 12 Con el 48 Vea Vendió hace dos días 54 dólares Vamos subiendo Estas son las populares Las entradas populares Mira acá ya empieza a subir 100 dólares En el tercer piso El tercer piso Es una buena localidad Pero No hay nada mejor Como estar en el segundo En el primer piso Que usted de verdad El estadio está Está diseñado Para que usted Vea demasiado cerca Se los aseguro Vea 101 dólares Ya empiezan Las tercer piso Esta No Ya este es el palco Cuesta 145 dólares Esta miren Esta fue la que yo tuve Esta La de Lower Tide L 150 dólares En ese tiempo Pague 200 dólares Quien sabe porque Está tan económico Vamos a entrar a esa 150 dólares Boca Estudiantes Domingo 15 de septiembre Entonces Apenas Esta A ver Que pasa Espera por favor Listo Te quedan 10 minutos Para completar la compra Más adelante Estos precios Y entradas Podrán dejar De estar disponibles 7 personas Han visualizado entradas Para este evento Durante la última hora Vamos a ver Ahí está Confirma La ubicación de la entrada Es ahí abajo Exactamente No Es muy amplia Esa parte Que hay abajo En el primer piso De la bombonera Pero En cualquier lado Se ve Ahí no van a tener Ningún inconveniente Esta fue la que yo compré Por eso la seleccioné Buen día Elecciones Un regalo para un amigo No Acerca al evento Dentro de dos fines de semana 55 personas Dale Perfecto Vamos a continuar Preferencias de asiento Cerca a la salida Cerca a los puestos de comidas Asiento de pasillo Esto Es nuevo En noviembre Cuando en octubre El año pasado Que las compré No me salía eso Vamos a ponerle Cerca a la salida Normalmente las salidas Son buen puestos Acá Pone la dirección Vamos a ver si Continuar como invitado Vamos a poner nada Dirección de email Vamos a poner una Que no Un correo que no está usando Luis.gmail.com Listo Acá está título Nombre completo Confirmar la dirección Ya les empieza A salir Pero No quiero avanzar Vamos a llenarlos Luis Por Naceli Señor Confirmar Luis.gmail.com Gmail Gmail.com Quiero Continuar Luis No son las mismas Aquí puse algo Más Continuar Nombre Ahí empiezan a llenar Todo Lo que tengan ahí Pues En este momento No puedo llenar Y después de esto Le doy a pedir Las estas De De tarjeta De crédito Y las compran Cuando ya las tengan Compradas Ahí les va a llegar Un correo A su celular Bueno Después de eso Es demasiado fácil No puede llenar Las Los requisitos Porque De verdad Cuenta con Uno con 10 minutos Pero ya cuando Uno pone la dirección Pone la Las tarjetas De crédito Y eso Ya los direcciona Un correo Y en ese correo Se van a poner En contacto Con usted Tienen que tener Un número De Argentina Una dirección Porque A esa dirección Es donde le van A llegar Las boletas Entonces Yo puse la dirección De una amiga Que vivía allá Y ella fue la que me hizo El favor Porque Las boletas Te las dan a ti Dos o un día Antes Porque como ustedes saben No hay una boleta Sino es el carnet Entonces Es ese carnet El que le van a entregar A usted Y obviamente Usted tiene Esa persona Va y le deja El socio Va y le deja La boleta A su puerta Y la recogen En su puerta O sea Tienen que tener en cuenta Que ustedes No se pueden quedar Con la entrada Con esa tarjeta Porque Con esa tarjeta El socio Entra a otro partido De boca Entonces No pueden quedarse Con eso Es de verdad Muy 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 de verdad Perdón Muy seguro No les va a pasar Absolutamente nada Tienen garantías Pero asegúrense De tener El contacto Del cliente Ustedes le piden El whatsapp Así yo lo pedí Le pide el whatsapp Y siempre estábamos En contacto Como Bueno Donde nos vemos Por favor Aquí puedes venir A recoger la boleta Para Como yo me la pasaba Moviendo por buenos aires Al señor No le tocó Ir hasta la casa mía Donde yo me estaba quedando Para recoger la boleta Entonces De verdad Es muy muy fácil Y la experiencia Lo vale Se los recomiendo Total Les voy a dejar Aquí el link Abajo Por si quieren El de viagogo De la página web De verdad Es muy fácil Y demasiado recomendado Espero que Les haya gustado el video Espero les sirva demasiado Si tienen la oportunidad De ir Déjenme aquí abajo En los comentarios Que tal les gustó La experiencia Que tal De verdad La pasaron Porque Podrá costar 100, 200, 300 dólares Lo que ustedes le pongan Pero Se los aseguro Desde mi experiencia Que les va a encantar Ir a un partido De De ese equipo De verdad Podrán ser de otro país De No podrán hablar Ni siquiera español Pero cuando entren Al estadio Se van a sentir Uno más De ellos Me aprendí Las canciones Me compré La camisa Y de verdad Fue algo que Un sueño para mí Espero les haya gustado Suscríbete acá abajo Sigue viendo el video De Laomonera Y te lo agradezco Demasiado Por todo el apoyo Que recibió En estos 7, 8 meses Por ese video Les mando un abrazo No se les olvide Que mi nombre es Lucho Barnacelli Y nos vemos En otra ocasión Chao 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 Chao